Hepsidina, que es una hormona derivada que se descubrió apenas en el 2000, une esta proteína ferroportina en la superficie celular y la fuerza para que se internalice y se degrade. Entonces recuerden, cuando hepsidina es alta, el hierro en suero estará bajo. Y cuando hepsidina está baja, el hierro en suero estará alto. En otras palabras, hepsidina es el regulador maestro de la homeostasis de hierro. El hierro va a la circulación, se une a transferrina, pero cuando los receptores de transferrina se saturan, ya no se produce hierro que se une a transferrina. Y esto se vuelve el hábito porque esto causa daño celular con la producción de las especies reactivas de oxígeno, causando apoptosis prematura, así como daño tisular y a los órganos. Los niveles de hepsidina se han encontrado más bajo en ARS y más altos en REB. Una correlación positiva entre ferritina y hepsidina solamente se encuentra en los pacientes que han tenido unas cuantas transfusiones. Ahora, nuestros pacientes tienen esta condición. En la ARS, la magnitud de eritropoyesis nefectiva es más alta que en otros subtipos de MDS. Hay este tratamiento en mitocondrias. Entonces, la ferritina sérica es alta sin transfusiones para nuestros pacientes. La mutación SF3B1 se ha encontrado en 60 o 80% de los pacientes con RARS asociado con bajo nivel de hepsidina. Recuerden que los pacientes también, este paciente tenía una infección fúngica. Stuart Goldberg, mi colega, ha mostrado que los pacientes que tienen transfusiones tienen un mayor riesgo de enfermedades fúngicas contra aquellos que no están recibiendo transfusiones. ¿Cuál es la relación entre una sobrecarga de hierro e infecciones? Es interesante. Ciertos organismos fúngicos son ciderofobos y crecen mejor cuando hay riqueza de hierro en el ambiente. De hecho, se utiliza la terapia de hierro cuando se tratan las infecciones fúngicas. El paciente tenía alta ferritina por una hematopoiesis inefectiva e infección fúngica porque es un cidroforo ese hongo. El paciente que yo tengo finalmente depende de transfusiones y se trataba con EPO solo y no respondió. Luego empezamos con GCSF y entonces se independizó de las transfusiones por seis meses. Después de seis meses dejó de responder. Ahora le dimos en la lidomida sin respuesta con ASA. Entra a remisión después de cinco ciclos. Pero después de 19 ciclos, o sea, año y medio de tratamiento, deja de responder y empieza a requerir dos unidades cada dos semanas de ASA citadina. Los niveles de ferritina empiezan a subir. Las transfusiones continuas y episodicas para los pacientes tenemos este riesgo de sobrecarga de hierro. ¿Cómo se mide? Bueno, la ferritina acérica es lo más común y el método más económico, pero como se trata de un reactivo de fase activa, puede ser alta si el paciente tiene infección o algunos de sus procesos inflamatorios. También podemos medir NTBI, pero no es fácil. El hierro unido a transferritina, también de biopsia hepática ya no se hace. Y luego también tenemos el T2, con una buena correlación en el caso de cardíaco. Entonces, con la resonancia magnética, el cardíaco T2 es lo que ha reemplazado el hepático. Los pacientes que están recibiendo transfusiones tienen una peor sobrevida con aquellos que no están recibiendo las transfusiones. Y de hecho, el número de transfusiones son importantes. 0, 1, 2, 3, 4, podemos ver aquí cómo va disminuyendo de una manera relativamente fácil. Ahora bien, las transfusiones regulares ponen al paciente en riesgo de sobrecarga de hierro porque cada unidad de sangre que introducimos con 200 miligramos de hierro al cuerpo. Con dos unidades estamos poniendo 400 miligramos de hierro al cuerpo y el organismo no tiene mecanismo fisiológico para deshacerse de este hierro. La sobrecarga crónica de hierro se debe sospechar cuando los niveles de ferritina están por arriba de mil y el paciente ha recibido incluso tan pocas como 10 transfusiones. También ha sido mostrado que los pacientes que están recibiendo transfusiones encuentran el mayor riesgo de eventos cardíacos contra aquellos que no han sido transfundidos. Por lo tanto, con base en la historia de dos transfusiones al mes y nivel de ferritina de más de mil, yo le dije a mi paciente, del ejemplo, que empezara con terapia quelante. Desde el principio iba a tener efectos gastrointestinales, tenía muchas excusas para no entrar en el que él hace y cada vez que lo veía le explicaba la importancia de la quelación de hierro, pero él seguía sin cumplir y sin seguir. ¿Cuáles son los quelantes que están disponibles? Desferol, Deferoxamina, Deferipron y Deferazirox, que ahora ya tienen una nueva marca con un fármaco inmejorado, ya de nuevo. Esto era una, originalmente no funcionaba el IV, tenemos que darlo subcontáneo con una bomba, el volumen era muy alto, la bomba tenía que ser 24 horas, o sea, pues eran los anteriores. La segunda, Deferipron, no muy buena para los pacientes con citopenias. El ex Jade se ha usado desde más de una década con éxito, pero ha tenido efectos colaterales, por lo tanto, qué bueno que ahora ya tenemos la versión mejorada llamada Jade New. Estoy muy comprometida con esta terapia quelante porque mi vida está dedicada a síndromes mielodépticos y veo por semana un buen número de pacientes y lo he estado haciendo desde hace más de 20 años. Por lo tanto, realmente lo he hecho y me ha tocado experimentarlo con los pacientes. Y voy a decir que particularmente para riesgo bajo en MDS, MDS de bajo riesgo para estos pacientes no tenemos una terapia efectiva y aunque la tenemos, pues no es una cura permanente. Entonces, realmente tenemos que poder dar a los pacientes transfusiones de una manera segura, mientras sea posible. Y la única forma de hacerlo es tratar de quitar el hierro. Creo que de uno de los cambios radicales que se han dado en medicina, en la esperanza de vida con los pacientes con talecemia, están viviendo en la tercera o cuarta década con transfusiones únicamente. ¿Por qué? Por la introducción de la terapia quelante y el hierro. En cierta forma, los pacientes con bajo riesgo de MDS con bajo riesgo dos o similares. He mantenido a gente con vida por 10, 20, 30 años únicamente con transfusiones porque soy agresiva con la quelación. Entonces, el paciente que no estaba tomando quelación de repente se presentó a emergencias con insuficiencia cardíaca aguda, fibrilación atrial con 180 BPM. Fue una emergencia. Ahora ha recibido entre 50 y 70 unidades de glóbulos rojos, ferritina. Cérica está por arriba de 5,000. La mandé a unidades de cuidados intensivos y lo calé. Acá vemos la resonancia magnética, el antes y después. Si bajamos la luz del frente para que se alcance a ver bien la resonancia magnética. Pero podemos ver los pulmones que se ven totalmente negros en la imagen. Acá tenemos el vaso, el hígado y podemos ver que el hígado está relativamente blanco. Ahora, después de todas estas transfusiones, nada más quiero que vean el hígado. Está aquí bastante blanco, está totalmente negro, más oscuro incluso que los pulmones. Vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esto totalmente empaquetado, lleno de hierro. Atemoriza a ver esta situación. Por lo tanto, tenemos que dar al paciente una relación intravenosa y oral de manera agresiva. Los estudios han mostrado que después de cuatro semanas de fosforinización, el paciente a las seis semanas, en cuidados intensivos, diez semanas de tratamiento, sigue tomando clandestines orales, pero ahora ya puede trabajar una vez más. Ha aprendido la lección y ahora sí es muy agresivo y ahora sí ya. Me hace caso lo importante que hemos notado y alento al paciente es que la hemoglobina mejoró y los requerimientos de transfusión bajaron. ¡Gracias!